hoy vamos a conocer nueve juegos de disparos de bajos requisitos bienvenidos a un nuevo vídeo soy belgentex y después de muchísimo tiempo continuamos con la serie de tops de juegos de disparos totalmente gratis y que como requisito mínimo tenga 2 gigas de ram si bien la mayoría al requerir esta cantidad de ram suelen correr en cualquier pc hay que tener en cuenta que esto no es lo único que importa a la hora de jugar por eso también te voy a dejar el resto de requisitos en pantalla para que puedas estar seguro si puedes jugarlo o no por último decir que todos estos juegos son totalmente gratis y se pueden jugar con amigos a través de steam o de su página oficial no olvides dejar tu comentario con tu juego favorito de 2 gigas de ram que no esté en esta lista para hacer una segunda parte además como este vídeo tiene partes previas voy a saltear me muchos juegos que ya nombre para no ser repetitivo ahora si comencemos puesto 9 line of sight vamos a empezar por un juego que en su momento fue bastante interesante con aspectos militares un poco futuristas no sólo el mismo juego hablaba de su personalización de armas sino que también las reviews hablan de un extenso y divertido método para tener tu armamento como más te guste con más de 40 armas unos gráficos buenos y un estilo de juego muy similar a los shooters que ya conocemos podríamos decir que este fps si bien ya tiene sus años todavía puede resultar recomendable para aquellas personas que nunca lo probaron lanzado en 2017 en steam cuenta con más de 100 jugadores por hora como promedio lo cual es bastante poco pero al menos no está completamente muerto puesto 8 night out el último juego de los que siempre están en la lista de este tipo pero a pesar de todos los problemas que tiene sigue siempre presente pero es la primera vez que lo meto en uno de mis tops battle royal bastantes armas vehículos y un juego bastante completo aunque no podemos saber cuánta gente lo juega por hora es muy difícil encontrar partidas con muchos jugadores reales o tarda bastante en iniciar a diferencia de otros juegos de la misma empresa que tal vez se encuentran en la misma posición al menos en su versión de pc personalmente creo que sigue siendo un juego recomendable por sus bajos requisitos aunque es verdad que su peso es de 8 gigas pero si tienes un internet rápido que lo pueda bajar y espacio obviamente vas a poder jugar y probarlo sin ningún tipo de problema y tal vez para pasar el rato con amigos vale la pena puesto 7 valgrave inmortal planes literalmente es un spell break de bajos requisitos se basa en un battle royal donde los jugadores en vez de armas tienen distintos poderes de bolas de fuego a tormentas tornados y meteoritos tiene cientos de poderes distintos está muy completo para haber salido este año y el Lo más interesante es su enfoque a los bajos recursos con un mapa y texturas que se pueden correr con una PC de medios recursos Lo malo es la poca cantidad de jugadores simultáneos que tiene, podríamos hablar de un juego abandonado por la comunidad Pero si aún así te interesa, cuando busques partida, si no hay gente, te llenará la partida con algunos bots para que puedas jugar Abro paréntesis y hago un comentario chiquito sobre este juego Actualmente modificaron los requisitos y son 4 GB de RAM mínimo, pero en su momento eran 2 Así que a tener en cuenta, 64 bits más 4 GB de RAM, si no el juego puede que te ande bastante trabado A tener en cuenta es que ahora es de 4 GB de RAM, pero el juego sigue siendo de bajos requisitos, pero requiere 4 GB de RAM Puesto 6, Modern Combat 5 El mítico FPS de acción militar que tiene modo campaña individual y muchos modos multijugador, incluido Battle Royale una vez más Según su descripción tenemos más de 10 clases personalizables de soldados y más de 100 armas para poder jugar en los 11 mapas que tiene este título free to play A pesar de ser un juego que ha sido muy criticado, sigue siendo de bajos requisitos y puede ser bastante divertido El problema, una vez más, es la cantidad de jugadores que tiene, como promedio 150 por hora Pero aún así podés encontrar partidas con todos jugadores reales Puesto 5, War Robots Lanzado en 2018 en Steam, llega un shooter en tercera persona de Robots contra Robots Donde 6 contra 6 tendrán que elegir cual usar entre decenas de máquinas de combate y cientas de combinaciones de armas Un juego bastante adictivo y un poco diferente del resto de la lista que vale la pena recomendar Ya que he visto que no se suele mencionar tanto a pesar de tener un promedio de jugadores de más de 700 por hora en Steam No solo es de bajos requisitos y se puede jugar con una placa integrada Sino que además tiene 45 robots distintos, totalmente personalizables y más de 50 tipos de armas para equipar Puesto 4, Block Post Siendo un clásico en Steam basado en el Counter Strike nos encontramos con un shooter que todavía se puede seguir disfrutando Como característica principal del mismo tenemos personalización de personaje, cajas para abrir y mejoras de nuestro arsenal de armas Además contamos con más de 7 modos de juego, más de 20 mapas, sistema de clan y más de 100 tipos de armas Puesto 3, War Rock Un juego que requiere como mínimo un giga de RAM para poder jugarlo merece estar en una buena posición en este tipo de top Como dice su descripción oficial, estamos ante un título en primera persona a gran escala y de ritmo rápido Que combina el combate táctico con una explosiva guerra vehicular Elegimos nuestra clase, ya nos podemos enfrentar a nuestros oponentes y los terribles zombies que tiene como modo de juego El juego no tiene muchos jugadores pero aún así vas a poder jugar algunas partidas Al menos cuando lo probé todavía me llenaba las partidas con jugadores Además también tiene un sistema de clasificación y clanes Puesto 2, Zula No existe un video de este tipo sin meter al famoso Zula Pero tiene algo interesante, solo en Steam cuenta con más de 700 jugadores por hora Sin contar con la versión de acceso 5 Lo cual esto ya es bastante gente Para resumir, es un shooter en primera persona Donde tendremos que pelear en escenarios del mundo real como París y el norte de Irak Tenemos diferentes modos de juego para probar Variedad de armas, gráficos bastante interesantes y unas skins de armas muy buenas Entre los modos de juego tenemos duelo por equipos, captura la bandera, escolta y mucho más Puesto 1, Cyber Hunter El juego más jugado de esta lista según Steam Chart Con un promedio de más de 1000 jugadores por hora Nos promete, sin importar la hora y el servidor Siempre encontrar partida bastante rápido Ya que sus servidores de móvil y PC están unidos Pudiendo jugar con cualquier jugador independientemente de que plataforma o versión estés jugando No solo cuenta con la de Steam y de Android Sino que también tiene su versión web Mientras el juego atraviesa su nueva temporada, vamos a resumirlo Es un Battle Royale con muy buenos gráficos que intentan ser lo más realista Tenemos distintos modos de juego, un nuevo mapa y muchas armas futuristas Al igual que todos los juegos de NITIS Cyber Hunter también destaca por su enorme cantidad de skins y camuflajes Por último, algo importante es que tenemos 3 habilidades para usar durante la partida Que van desde convertirnos en un arbusto Y bocar un escudo Hasta crear una torre gigante para defendernos Y en caso de que no te guste este modo de juego También tenés distintos modos que te ofrecen Por ejemplo, un 4 vs 4 5 vs 5 Solo a Sniper En distintos mapas que el juego está añadiendo Hasta acá el top de hoy Hacía muchísimo tiempo no traía un video de este tipo al canal Si querés ver más videos de este estilo no olvides dejar tu me gusta Suscribirte para enterarte de cuando suba otro más Y dejar tu comentario con algún juego que te guste de esta lista O que tendría que haber metido En la descripción vas a encontrar los enlaces a los juegos en sus respectivas páginas Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Chau